La jueza de vigilancia penitenciaria de Sevilla ha denegado por segunda vez conceder el tercer grado a Isabel Pantoja. La resolución rechaza el argumento esgrimido por la defensa de la cantante para conseguir la progresión en grado en relación al riesgo que tiene continuar en la cárcel para su salud laboral. La defensa se refería a que la voz es para Pantoja su herramienta de trabajo, pues lleva viviendo de ella 30 años, por lo que consideraba que una celda no es el lugar más adecuado para cuidarla, pues no podía seguir su rutina de ejercicios ni entrenarla con un profesor de canto, por lo que de resultar afectada sus cuerdas vocales le acarrearía un gravísimo perjuicio en su profesión. La jueza no tiene en cuenta el motivo alegado por la defensa, es más, afirma que las dificultades que puede encontrar para reincorporarse a su actividad profesional una vez que obtenga la escarcelación son ajenas a los requisitos legales necesarios para su clasificación penitenciaria.